El día de hoy amigos tenemos un viaje muy especial ya que va a ser la primera vez aquí en el canal que vamos a estar haciendo un review de una línea internacional. Nos encontramos aquí en la terminal de autobuses Tornado, aquí en la ciudad de Dallas en Texas y vamos a hacer un tramo local desde aquí, desde Dallas hasta Houston y les vamos a mostrar todas las amenidades de este servicio que la verdad siento que va a estar bien padre. Así que por favor, prepara tus maletas porque hoy nos vamos de viaje. Pues muy bien amigos, antes de ingresar aquí a las instalaciones de la terminal de Tornado Bus Company les quiero mencionar que esta terminal está bastante bien ubicada. Se encuentra simplemente a unos metros de aquí del freeway y la verdad que tiene un espacio de estacionamiento pero bastante, bastante grande. Pareciera que es una terminal donde aconglomera varias líneas pero simplemente es solamente de tornado. Así que pues estamos aquí bastante temprano, apenas son las 7.30 de la mañana. Aquí amanece bastante temprano en Dallas, al menos en esta época del año. Lo estamos grabando en agosto. Así que pues miren, así es como se ve en una mañana bastante fresca por el momento porque la verdad está haciendo un calorcito pero rico aquí en el estado de Texas como es costumbre. Así que pues vamos para allá para mostrarles cómo es el área de taquilla, el área de espera y qué amenidades nos podemos encontrar mientras esperamos nuestra salida hacia la ciudad de Houston, aquí en el mismo estado de Texas. Ok amigos, pues ahora vamos a ingresar aquí a la parte de adentro de la terminal. Les quiero comentar que yo hice la compra a través de los puntos de venta móviles como lo son la aplicación de Tornado. Yo por lo general siempre les recomiendo hacer uso de las herramientas electrónicas que cualquier línea nos puede ofrecer, ya que así es un poquito más rápido y más fácil conseguir nuestros boletos. Entonces tenemos un código que ahorita vamos a ir a la taquilla para poder canjear ese boleto y tenerlo en físico y de ahí les voy a dar unas pequeñas descripciones de cómo es el boleto, qué información contiene y otro tipo de cositas que vamos a irles mostrando poquito a poquito aquí en la terminal. Así que pues ahorita vamos a pasar a la taquilla y vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Lo que sí quiero destacarles amigos es que aquí dentro de la terminal está bastante fresca, tiene aire acondicionado, pero aparte tiene unos abanicos que ayudan a que circule todo el aire fresco. La verdad ahorita está pues agradable en la parte de afuera, pero más adelante es un calorón bárbaro. Así que pues vamos a pasar para allá para poder canjear nuestro boleto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Tenemos una reservación para Houston a las 8. El autobús se va a aproximadamente 8.20. Ah, perfecto, está bien. Un poquito retrasado. Sí. Excelente, muchas gracias. Gracias, que lo haya bien. Chéquense nada más, lo primero que les quiero compartir es que te lo entregan en una boletera. Está bastante bonita el diseño. Por lo general en México casi no son así. Hay muy pocas empresas que te lo dan pues con esta presentación. Prácticamente es literalmente el pase de abordar y listo. Entonces pues ahorita vamos a ver en dónde podemos sentar para esperar un poco más cómoda la salida y a ver si conseguimos pues enchufes que ahorita es una necesidad básica para cualquier persona. Entonces pues vamos a averiguar un poco más sobre este terminal y sigan acompañándonos en esta aventura. Vamos a ver. Pues muy bien amigos, ya logramos pasar aquí al área de los andenes. Aquí se divide por líneas, así le denominan. Ya les había explicado en un video, bueno, en dado caso de que ese video aún no esté en el canal, pues ahí es donde se van a dar cuenta prácticamente de lo que les digo. Quiere decir que cada línea tiene un destino y una ruta asignada durante todo el día. Algo muy importante es la manera en cómo acomodan los equipajes de las personas que vienen de algún otro destino, ya sea del norte al sur o viceversa. Aquí los amigos de Tornado, el personal que se dedica a bajar y a manipular los equipajes, va a acomodar dependiendo la línea, el destino y el horario, los equipajes de manera de que sea un poco más organizado todo este proceso. Y así el pasajero no va a tener que preocuparse por ningún tipo de detalle, cosa que está bastante bien y ayuda a los pasajeros a asegurarse de que tengan sus maletas a bordo del autobús correcto. Aparte, aquí se maneja un estilo muy similar como si fueran una aerolínea, ya que cada maleta tiene impresa una etiqueta con totalmente toda la información de los pasajeros. Tiene nombre, destino, fecha, lugar donde inició, el destino final y todo este tipo de cosas para evitar alguna confusión. Entonces, eso realmente me parece bastante bueno, creo que funciona bastante bien y ojalá que este sistema se pueda implementar un poquito más en las líneas mexicanas. Esto me parece honestamente algo bastante positivo y pues bueno, vamos a esperar a que llegue nuestro autobús aquí al andén o a la línea número 8, el cual tenemos nosotros asignado a casa el 7 y nos va a tocar más o menos como de este lado. Otra cosa que les quiero comentar es que es bastante importante entender que aquí el departamento de transporte en los Estados Unidos es muy estricto con todas las regulaciones de seguridad. Aquí en Estados Unidos, en general, en cualquier tipo de transporte, la seguridad es primero. Entonces, todos los autobuses en cualquier corrida que hagan, en cualquier ruta, en cualquier horario, todos los días se tiene que inspeccionar, se hace una revisión de seguridad, tanto en el salón de pasajeros como mecánicamente, como cuestiones de carrocería, para que ese autobús pueda proporcionar el servicio que la gente necesita. Entonces, a veces puede que quizá no salgan a tiempo las unidades, ya que están terminando de hacer su checklist. Una cosa es lo que ofrece el departamento, bueno, lo que pide más bien el departamento de transporte, y otra cosa es el checklist que hace el operador todos los días, antes de iniciar cualquier salida. Entonces, me parece que esta va a ser la unidad del día de hoy, la 11,096, un Prevost H345. Así que chequense el proceso de lo que les vengo comentando. Aquí los muchachos de Tornado van a acomodar todas las maletas que van a este destino. Ya todas las maletas están etiquetadas para que haya un orden completo. Y aprovechando este tiempo, vamos a dar un pequeño paseíto para mostrarles a fondo esta unidad, si es que aún no la conocen. Esta unidad tiene un aproximado de 13 metros y medio. Aquí les voy a estar dejando todas las especificaciones a detalle sobre este autobús. Aquí estamos por la parte trasera. Algo muy importante de la regulación, solamente les adelanto un poquito porque tenemos un video específico hablando de todas estas regulaciones. Es que, por ejemplo, aquí en los costados tiene que tener forzosamente tipos de reflejante. Obviamente, los cuartos, algunas luces blancas también de posición, como cualquier autobús aquí en Estados Unidos, en México o en cualquier parte del mundo. Aquí está la parte trasera de este Prevost. Está bastante atractivo, a mi parecer. No sé qué les parezca a ustedes. Y ahora vamos aquí en este costado. Así es prácticamente como se ve. Esa es la unidad que nos va a tocar el día de hoy. La verdad, estoy bastante emocionado porque ahora sí se va a hacer. Es la primera vez que tenemos una experiencia internacional aquí en este canal. Ustedes lo han pedido hasta el cansancio. Y hoy nos va a tocar abordar esa unidad. Así que, por favor, vénganse que es tiempo de abordar y mostrarles todas las amenidades, más bien, de este servicio. Así que, vénganse, vamos a abordar. Oh, yeah, I think that we're gonna let it know. Sick and dinner with the old friend. They know that we're calling their blood. You got me like, oh, yeah, I think that we're gonna let it know. Sick and dinner with the old friend. They know that we're calling their blood. ¿Qué tal, señor? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a Q's on el día de hoy. Ese y el de regreso. Ok, amigos, pues ya estamos ingresando aquí al autobús. Vamos a ver cómo nos lo están entregando. Aquí tenemos, como ya les he mostrado, la cabina del operador. Bastante ergonómico. Aunque no lo parezca, en las fotos parece que es realmente una cabina muy chica. Pero realmente ya ha tenido la oportunidad de estar sentado aquí. Realmente es bastante, bastante espaciosa. Así que vamos a ingresar. Nos tocó el asiento número 5. El cual es este de aquí. Nos va a tocar el pasillo, me imagino. No, la ventana. Miento, va a ser la ventana. Entonces, vamos a dejar nuestras cosas para mostrarles a ustedes un poquito más de las amenidades con las que cuenta este servicio de Tornado Bus Company aquí en los Estados Unidos, en nuestro camino hasta Houston, Texas. Tenemos estos asientos que son bastante, bastante llamativos. El color es muy bonito. Combina muy bien con el interior. Tenemos un piso estilo duela. Y obviamente el autobús, cada asiento tiene que tener por regulación, obviamente un cinturón de seguridad como lo vemos aquí. Y pues vamos a pasar rápidamente a la parte trasera para mostrarles un poquito más de cuántas plazas tiene este autobús. Y también mostrarles un poquito de cómo está el servicio del sanitario. Y mostrarles también muy rápido cómo es el servicio del camarote. Aquí es donde duerme el segundo operador para cuando hay salidas un poquito más largas de mayor duración. Y recuerden que aquí en Estados Unidos hay regulaciones para el trabajo de las horas de conducción de los conductores de cualquier empresa aquí en los Estados Unidos. Por lo general son ocho horas de conducción y con una extensión de hasta diez horas por día. No se pueden pasar más de eso. Entonces aquí prácticamente es donde duermen, donde van descansando. Eso tiene que cumplir ciertas medidas. Como podemos ver amigos, tenemos un total de cinco pantallas ambientales a lo largo de la cabina de pasajeros. Vamos a ver si más adelante disfrutamos de esta amenidad. Vamos a ver qué tal la calidad del audio, del video. Y ahorita que se puede, ya que estamos ahora sí de salida de la terminal de aquí de Dallas, la más grande por supuesto. Vamos a ver un poquito más sobre las amenidades del baño. Les tengo que comentar que este baño está en una configuración un poco ortodoxa para los que los conocemos en México. Este en vez de estar hacia acá en manera vertical, está de manera horizontal. Entonces aquí está la puerta y pues vamos a ver qué tal. Así es prácticamente el baño de este Prevost. Es bastante espacioso. Vamos a cerrar el baño y pues ahora pasemos a nuestro asiento que es una de las partes más importantes. El viaje constará de 255 millas que recorreremos en cuatro horas de camino en total. Pasando primero dentro de la ciudad de Dallas a la terminal de Jefferson, ubicada a 15 minutos de la terminal principal de la ciudad. Continuando nuestro camino por la autopista número 45, llegando primero a su terminal conocida como la Airline. Y por último terminando el tramo en la terminal Houston Lockwood, donde se hacen todas las conexiones de la empresa. Y así es como damos inicio a un nuevo viaje. En específico, ese es el primer viaje internacional que estamos haciendo aquí en el canal. Y la verdad es que la emoción está al 100%. La verdad es que estoy disfrutando todos estos primeros minutos de este viaje. Y primeramente nos vamos a dirigir a la terminal de Jefferson, que se encuentra aproximadamente a 15 minutos. Y para eso tenemos que cruzar un poco del centro de la ciudad de Dallas. Y la verdad los paisajes que se encuentran en esos caminos son bastante maravillosos. Y muy recomendados si es que toman esta ruta. Ok amigos, ya que estamos ahora sí en la escala de la terminal de Jefferson, vamos a aprovechar que está la unidad detenida para poder hacer un poquito más el review y la experiencia aquí en el asiento que ofrece Tornado Bus Company. Entonces como ustedes ya saben, nos tocó el asiento número 5. Así que a primeras impresiones, este asiento está cómodo. De hecho, por el tipo de material con el que está hecho, está bastante fresco. Ya que, pues bueno, también hay que tener en cuenta que estamos en una corrida de la mañana. El autobús por el aire acondicionado se pudo enfriar de manera más rápida. Entonces eso, pues está, está padre, ¿no? Entonces, otra cosa que les quiero mencionar es que aquí en el panel de servicios al fin están funcionando las luces de lectura. En la mayoría de las empresas casi no lo tienen activado. Entonces eso quiere decir que está muy bien, ¿no? Entonces aquí tenemos, nada más para que lo sepan, las ventilas donde podemos controlar, perdón, el flujo del aire acondicionado. Las podemos cerrar y abrir a nuestra conveniencia. Esta luz de lectura, obviamente, la podemos mover y esto es un botón de, pues, de pánico o de emergencia. Entonces, pues no lo vamos a apretar, evidentemente. Entonces, algo también muy padre es que en los portabultos contamos con una tapadera tipo avión. Esta es una manera muy peculiar de abrirla. Es un botoncito y ya se abre. Entonces, así está prácticamente el espacio. Está muy bueno. Ahí está, bien cerradita. Cabe recalcar que estos asientos son fabricados por la marca Amaya, como lo pueden ver aquí. Una empresa que tiene muchísimo, muchísimo prestigio en México y hace unos asientos, pues, bastante cómodos. Entonces, pues, vamos a activar el respaldo. Aquí está. Lo hacemos para atrás y prácticamente esto es, pues, toda la reclinación con la que cuenta. Obviamente, como pueden ver, pues, no es mucho. El espacio entre asientos, aquí es una duda que ustedes me han puesto muchísimo en los comentarios. Chéquense, ustedes ya saben, se los he repetido al cansancio que, pues, soy una persona alta. Y realmente, pues, tenemos prácticamente este espacio entre asientos. Obviamente, el asiento de enfrente está sin reclinar. Entonces, eso nos ayuda un poquito. Las amenidades del asiento como tal, pues, tenemos aquí una pequeña cangurera para poder poner alguna pertenencia, algún libro, cualquier cosita. Una de las cosas que a mí siempre me gusta recomendar y ver también en los autobuses es que tengan las conexiones eléctricas aquí en la parte de enfrente. Es muchísimo más cómodo tenerlo aquí que en la parte de abajo entre los asientos como normalmente lo vemos en México. Aquí en específico, pues, se tienen dos tipos. Una entrada convencional y también una entrada USB. Se ven, obviamente, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, pues, ya lo hemos estado utilizando también para cargar, pues, esta cámara y un poquito el celular. Y carga bastante bien. Eso es bastante bueno. No tenemos como tal un descansapiernos como los que estamos acostumbrados. Pero, tenemos aquí un posapiés donde simplemente podemos tener un poquito más de comodidad en ese aspecto. Ahorita, este tramito de la terminal donde iniciamos el viaje hasta ahorita en la terminal de Jefferson, que son aproximadamente unos 20 minutos, realmente se siente bastante cómoda la unidad. Me sorprende muchísimo la calidad de estos autobuses. Nunca había viajado en una unidad completamente norteamericana de Estados Unidos o Canadá. Entonces, pues, vamos muy bien. Las expectativas se están cumpliendo, al menos en esos aspectos. Pero vamos a ver más adelante cómo nos va, cómo nos va ya teniendo algunas horas de viaje. Vamos a ver ahora sí el desempeño, más bien, de la comodidad del asiento. Ahorita, porque, pues, vamos iniciando el viaje, ¿no? Pero vamos a ver ya cuando tengamos una hora y media, dos horas. Y este tramo es aproximadamente como de tres y media, casi cuatro horas hasta Houston. Entonces, pues, más adelante vamos a poder evaluar a detalle este tipo de aspectos. Y, bueno, pues, a Houston estaremos llegando aproximadamente a las dos, entre doce y media y doce y cuarenta y cinco de la tarde. Puede ser un poco antes, tal vez un poco después de la hora mencionada. También depende de las condiciones del tráfico. Hay un par, hay un par de áreas en construcción en el trayecto de aquí a Houston. Entonces, las cosas pueden cambiar. Estaremos llegando a dos terminales. La primer terminal está ubicada en el 1516 Airline. Una vez saliendo de la Airline en aproximadamente 15 minutos, estaremos llegando a la segunda terminal que está ubicada en el 820 Lackwood. Son las únicas dos terminales que estaremos llegando ahora. Para los pasajeros, que puede ser la primera vez que estén viajando con nosotros y no están familiarizados con la ruta, en el folleto, ahí donde está su recibo, en ese librito, hay una página con muchas direcciones. Ahí puede encontrar estas dos direcciones que le mencioné. Pues muy buen viaje para todos ustedes. Muchas gracias por viajar con Tornado. Y continuamos el viaje. Nuevamente, gracias a todos. Una vez sobre la autopista 45, comenzó la transmisión del video institucional de seguridad de la empresa y el sonido era de muy buena calidad. También nos indicaban todas las amenidades de la empresa y prestaciones del autobús. Debo decir que estoy muy sorprendido por la calidad de esos autobuses, ya que no se escuchaba ningún ruido dentro de la cabina y la estabilidad de la unidad es muy buena. Un tip es que en la parte delantera, justamente detrás del conductor, hay una mesita para poder poner a cargar nuestros dispositivos y colocar alguna bebida, lo que lo hace más práctico, pero el lado malo es que vas a sacrificar espacio entre asientos. Más tarde probamos también su internet a bordo y funcionaba bastante bien, además de que Tornado cuenta con un sistema de streaming para ver contenido durante tu viaje, algo que es bastante bueno, sin duda. Entonces amigos, nos encontramos aquí en una pequeña área de descanso donde vienen varios troques, bueno, trailers y obviamente autobuses. Entonces aquí el compañero operador pasó al baño y después, antes de continuar el trayecto hasta Houston, hace un chequeo, una inspección. Vean nada más, qué fregoncísimo se ve el autobús aquí con este fondo, con estas, como, pues, pinos. Espero no estar pronunciando mal el tipo de vegetación. Vámonos ya a abordar porque no queremos retrasar la salida y para que podamos continuar con nuestro viaje hasta Houston. Continuamos nuestro camino hacia Houston con unos paisajes maravillosos y les debo de confesar que hasta me dormí un poco gracias a la buena conducción del amigo operador y de lo silenciosa que es la cabina de pasajeros. Aunque la reclinación del asiento sí deja mucho que desear, la verdad es que están cómodos los asientos para un tramo corto como el de hoy. Ya habrá que probarlos más adelante en un viaje largo para ver su desempeño real. Al llegar a Houston pasamos primero a la terminal Airline, la cual fue la primera que tuvo Tornado, un dato bastante curioso e interesante. Y bueno, pues las personas que aquí se van a quedar en esta terminal, revisen bien sus pertenencias, asegúrese de no olvidar nada, cheque bien su asiento, cheque sus cargadores, sus celulares y documentos, bueno, pues asegúrese de no olvidar nada y pues muchas gracias por viajar con Tornado y aquí estamos para su siguiente viaje. Las personas que van a continuar viajando, cualquiera que sea su destino después de Houston, los que van a la Lockwood, bueno, pues una vez saliendo de aquí en aproximadamente 15 minutos, estaremos llegando. No se vaya a levantar de su asiento para evitar algún accidente y muchas gracias a todos. Muchas gracias por viajar con Tornado y bueno, pues aquí estamos para su siguiente viaje. Pero antes de bajar, asegúrese de no olvidar nada. Revisen bien sus pertenencias. Y después terminamos este viaje en la terminal de Lockwood. Debo reconocer la calidad de organización de la empresa Tornado para dar un gran servicio al cliente. Desde taquillas hasta la presentación del conductor y el trabajo de los maleteros que es sumamente importante. Y en este viaje se vivió al 100% en cada detalle. Muy bien amigos, pues ya hemos concluido un viaje más. Ahorita son la una, una de la tarde exactamente aquí en Houston, Lockwood. Aquí es donde termina el tramo de este autobús. Hay personas que requieren conexiones. Para eso va a venir otra unidad y aquí van a tener que esperar algunos pasajeros a que venga el otro autobús. Y de ahí continuar su viaje al estado de Florida, etcétera, etcétera, etcétera. A los variados destinos. Mis conclusiones finales sobre ese servicio. Principalmente un servicio internacional aquí en los Estados Unidos. A pesar de todas las creencias, perdón, que se dice sobre ese tipo de servicios que son un poquito incómodos. Que no tienen bastantes amenidades. Pues bueno, realmente la mayoría de las amenidades con las que cuentan este tipo de servicios son gracias a las regulaciones de seguridad del Departamento de Transporte aquí en los Estados Unidos. Son bastante estrictas y priorizan la seguridad antes que la comodidad. No es porque quizá algunas líneas no quisieran modificar su interior. Por supuesto que se pueden hacer algunas adecuaciones, algunas modificaciones. Pero todo tiene que estar acorde y en regla a las certificaciones y regulaciones de seguridad por parte del DOT. Entonces, mi experiencia, solamente mi experiencia en este viaje de Dallas a Houston con los amigos de Tornado. Puedo decir que la verdad yo me la pasé muy bien. Obviamente el asiento tiene ciertas cosas a mejorar. La reclinación puede mejorar muchísimo. Eso se los tengo que dar. La verdad tiene bastante que dar. Pero quizá si ponemos en comparación quizá quitar algunas dos mancuernas o quizá tres. Yo creo que estaría mejor para poder aprovechar todo ese espacio y quizá darle a los pasajeros aún más espacio entre asientos. Este tramo que recorrí, por supuesto, fue corto. Fue unas cuatro horas, cuatro horas y media. Porque tuvimos algo de tráfico. Pero sinceramente, muy pronto van a estar viendo en este canal una experiencia totalmente diferente. Una experiencia ahora sí larga. Algo que se vive día con día con nuestros paisanos mexicanos haciendo el cruce a los Estados Unidos. Y pues bueno, la verdad me dio muchísimo gusto conocer a unos pasajeros de aquí, de esta ruta. Y me da un poco más de panorama de cómo es el tipo de pasaje que utiliza este tipo de servicios aquí dentro de Estados Unidos. Y también que va hacia el sur a hacer un cruce a México. Pues bueno amigos, solamente les tengo que adelantar que estén pendientes a lo que se viene en esta empresa. No les puedo decir mucho, pero créanme que va a valer muchísimo, muchísimo la pena. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias también a ustedes por su apoyo. Porque hoy, gracias a ustedes, estamos aquí grabando este tipo de contenido para ustedes. Y bueno, sin tanto hablar, muchísimas gracias. Suscríbete a este canal, comparte este video, dale manita arriba y nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos, cuídense mucho. Saludos a todos, cuídense mucho.